Este es Yafacarí, Santa Cruz, Bolivia, Internacional Elegancia Esto no es cosa de ayer, esto es cosa del momento Y un saludo a la disquera más grande de Bolivia, Mágico Producciones Aro, 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 no la queremos a esa gorda zorra ¿Por qué? Porque mucho molesta nuestra cotorra ¡Claro que sí! JCC Producciones, en toda Bolivia ¡Ey! ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!